con la comparecencia de don Jaime Palomera Zaydel, director de vivienda del Instituto de Investigación Urbana. Al que le damos la bienvenida le agradecemos su disposición para informar a esta comisión de todos los aspectos que él considera importantes en materia de vivienda. Muchísimas gracias por su comparecencia y tiene usted la palabra. Muchas gracias por la invitación. Yo lo que voy a hacer es fundamentalmente dedicarme a hacer un análisis científico de las causas, las consecuencias del problema de la vivienda y posibles alternativas basadas en la evidencia empírica en políticas de vivienda que se han aplicado en otros países y territorios. Me voy a basar básicamente en artículos científicos que están publicados en revistas de alto impacto. Los datos que voy a ir dando, no he querido traer una presentación con gráficos porque he pensado que iba a ser, lleváis aquí todo el día, llevan aquí todo el día, que iba a ser más fácil una explicación esquemática, pero los datos que voy a dar son perfectamente consultables y si hay cualquier duda yo estaré disponible para responderla durante la sesión y a posteriori. Son datos públicos. Bien, antes que nada quería empezar diciendo que cuando hablamos de la vivienda, la cuestión de la vivienda no es simplemente sobre el techo, el tener casa, sino que de lo que hablamos cuando hablamos de vivienda también es del modelo de sociedad y de ciudades que construimos. La vivienda es el eje principal, es el pilar sobre el que se estructuran nuestras sociedades, nuestros modelos de sociedad y también nuestras ciudades. Bien, lo que está pasando en este país desde hace ya 15 años es que la vivienda fundamentalmente está fracturando a la sociedad y también está fracturando y segregando nuestras ciudades cada vez más. Si esto sucede básicamente es por qué hay lo que denomino un gran secuestro, lo que entendemos que es un gran secuestro. Por una parte, hay un segmento cada vez mayoritario, cada vez más grande de la vivienda, que está secuestrado por dinámicas de mercado hiperespeculativas. Y por otra parte, como poder explicar más tarde, el mismo debate sobre la vivienda está secuestrado también. Bien, se repite mucho, muy a menudo, que lo que hay que hacer es aumentar la oferta que el mercado proveerá, que el mercado por sí solo, si se le da toda la libertad al mercado, a los actores del mercado, estos actores serán capaces de generar la oferta para resolver el problema de la vivienda. Lo que sucede es que esto no resiste al análisis histórico. En la historia no ha habido ningún momento, en ningún lugar, en los últimos dos siglos, en los que el mercado por sí solo haya sido capaz de generar la oferta necesaria para resolver el problema de la vivienda. Y yo les invito a que me citen un solo caso donde el mercado por sí solo ha resuelto la crisis de la vivienda. De hecho, el mercado de la vivienda ha estado en el corazón de todas las crisis desde hace dos siglos, desde el siglo XIX. Solo hay una fase histórica en la que el problema de la vivienda parece que se resuelve en buena medida, sobre todo en el entorno europeo y no solamente, que es la fase que va desde la posguerra, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente hasta los años 80. Es la fase en la que países como el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, construyen estados de bienestar donde garantizan, como hemos hecho aquí, la educación, la sanidad, las pensiones, pero añaden un cuarto pilar a ese estado de bienestar, que es la vivienda. Es cierto que ninguno de estos países logra que la vivienda sea un derecho universal, pero estamos hablando de que, por ejemplo, Reino Unido, en los años 80, había logrado que el 40% del sistema de vivienda fuera público. Es decir, que la inmensa mayoría de la población tuviera derecho a una vivienda y que la Administración lo garantizase. Pero incluso hoy en día tenemos casos de ciudades, ciudades-estado, donde esto se ha logrado en buena medida. Y hay dos casos a los que me volveré a referir más tarde, que son Viena y Singapur. Son ciudades que tienen su propio estado. Son dos ciudades que, de diferentes maneras, han logrado, a lo largo de las décadas, en el caso de Viena, a lo largo de un siglo, que buena parte de la vivienda sea vivienda protegida, protegida de las dinámicas del mercado. Y, por ejemplo, hoy en día, en Viena, el 70% de la población tiene derecho a una vivienda pública o una vivienda protegida. Y en Singapur es un porcentaje incluso mayor. Más tarde hablaremos de cómo lo han logrado. Aquí lo cierto es que nunca, nunca ha habido una política de vivienda pública, a excepción del País Vasco. Y si quieren podemos hablar del País Vasco, pero es realmente la excepción ibérica, donde sí se ha hecho una política pública de vivienda desde hace años. El Estado en España, desde 1957 hasta la crisis de 2008, fundamentalmente se dedica a construir vivienda protegida que, al cabo de unos años, pasa a ser propiedad privada de los adjudicatarios de esas viviendas. Esto es algo que nos diferencia de todo nuestro entorno europeo. En Europa, mientras desde los años 50 se promovía la vivienda pública a perpetuidad, es decir, era un sistema de vivienda que tenía que ser siempre público, aquí se construía vivienda protegida con fecha de caducidad. Esto se hace desde 1957 hasta hoy. La mayoría de las comunidades autónomas siguen construyendo vivienda protegida que termina en manos privadas. Claro, ¿esto qué quiere decir en términos sociales? Pues que entre 1957 y 2008, que es medio siglo, hay básicamente dos generaciones que se benefician de una inversión pública, directa o indirecta, que permite prácticamente a cualquier familia acceder a una vivienda en propiedad. Es la llamada sociedad de propietarios. Es el sueño del franquismo, es el sueño del primer ministro de vivienda de Arrese, que era no construir una sociedad de proletarios, sino una sociedad de propietarios. Lo que pasa es que esto va más allá del franquismo. Durante los años de democracia, los gobiernos en democracia del Partido Socialista y del Partido Popular y en las comunidades autónomas, gobiernos de todos los colores, se dedican a seguir haciendo esto de invertir desde lo público en vivienda protegida, pero que esas viviendas terminen en manos privadas. Es decir, que las familias que acceden a ellas a los 10 o a los 20 años se convierten en propietarias de esas casas. Esto va de la mano de toda una cultura de la propiedad, evidentemente, que se fomenta a lo largo de medio siglo, y también de un determinado modelo de industria inmobiliaria. Un modelo que está muy asociado a la venta y, sobre todo, a unos beneficios a corto plazo y muy elevados. Es un modelo que nos distingue de otros países europeos, donde buena parte de la industria inmobiliaria hace vivienda de alquiler a largo plazo, a perpetuidad, pero, claro, aquí los plazos de construcción son mucho más largos y de inversión. Claro, ¿qué pasa? Cuando estas dos generaciones se convierten en propietarias de sus viviendas, sucede que la inmensa mayoría de viviendas promovidas desde lo público se convierten en mercancías. Entonces, esas casas se podían y aún hoy se pueden vender en el mercado a un precio muchísimo mayor de lo que pagaron todas esas personas a las que les tocó una vivienda protegida. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una vivienda en un barrio obrero que en 1967 salía por 30.000 pesetas, en 2008 podía ser vendida por 250.000 euros. Esto, si lo ajustamos a la inflación, significa que el precio de esa vivienda se había multiplicado 47,84 veces. Imaginemos los efectos que tiene en cuanto a que es un sistema de promoción de vivienda protegida que alimenta las burbujas. Y hablamos de vivienda no solo como mercancía, sino también como activo financiero. Hemos tenido dos grandes burbujas después de la de los años 70, en la época contemporánea. La primera, de 1986 a 1992, y la segunda, de 1995 a 2007. En estas burbujas lo que se hace es situar la vivienda como un activo financiero no solo para las familias, sino a escala planetaria. Y lo que se busca es atraer cada vez más el dinero internacional. Es decir, que la inversión vaya especialmente al sector turismo y al sector inmobiliario, alimentando estas burbujas. Esta es la historia, muy brevemente, una historia resumida muy rápidamente, hasta el año 2008, que es el año de la gran crisis financiera. Lo que sucede desde 2008 es otra historia que no tiene nada que ver. Lo que sucede a partir de la gran crisis financiera es un cambio de paradigma. En 2008 se acaba el modelo del acceso generalizado a la propiedad a través de las hipotecas. Es decir, hasta ese año, hasta ese 2007-2008, cualquier persona con un trabajo mal remunerado, con un contrato laboral de temporal de seis meses y sin ahorros podía acceder a una hipoteca. Esto se terminó básicamente no por la benevolencia de los gobiernos y de los bancos centrales, sino básicamente para preservar el sistema financiero. El planteamiento fue que si los bancos seguían dando este tipo de hipotecas, con unos precios de vivienda cada vez más altos y unos ingresos de la ciudadanía cada vez más bajos, en términos relativos, tienes que dar hipotecas cada vez de mayor riesgo. Y, básicamente, lo que se hace en los acuerdos internacionales de la gran crisis financiera es decir que los bancos ya no podrán dar este tipo de hipotecas, porque lo que hay que hacer es minimizar el riesgo sistémico, el riesgo de quiebra del sistema financiero, que es lo que se produjo en 2008, y de aquella crisis se salió básicamente a través de un rescate desde lo público. ¿Qué está pasando entonces desde, bueno, en los últimos 15 años? ¿Quién se está quedando las viviendas que salen a la venta? Sobre esto tenemos datos muy claros. Entre un 56 y un 60% de las viviendas que se están vendiendo se están adquiriendo sin hipoteca. Es decir, que los compradores pagan al contado, sin necesidad de endeudarse. Además, prácticamente la mitad de las viviendas que han sido inmatriculadas, registradas en el registro de la propiedad en los últimos años, están en manos de sociedades que tienen un mínimo de ocho viviendas, de ocho inmuebles. Y otro dato que está muy relacionado. En los últimos años hemos visto cómo, en la última década, el número de grandes propietarios ha aumentado un 20%. Es decir, lo que está sucediendo es que quien accede a la compra principalmente son quienes ya tienen propiedades. Esto es un cambio. Esto no había pasado en muchos años. ¿Y qué hacen con esas viviendas? Pues fundamentalmente las destinan al mercado del alquiler porque ahora mismo se ha convertido en la mejor de las inversiones, las rentabilidades que genera el mercado del alquiler que salen de los bolsillos de la población que vive de alquiler son enormes. Es justamente porque quien se queda a las viviendas son los multipropietarios, sociedades, fondos de inversión que está aumentando la población que vive de alquiler. Si cada vez hay más gente que vive de alquiler es porque las casas que salen a la venta en el mercado se las quedan quienes menos la necesitan. En realidad lo que estamos viendo, sobre todo en las grandes ciudades es que la población que está creciendo y que vive de alquiler son sobre todo las personas que tradicionalmente hubieran accedido a la sociedad de propietarios que se están viendo expulsadas de esa sociedad de propietarios. Por eso sabemos que cada vez más gente vive de alquiler y durante más años, en los últimos estudios que hemos hecho en las ciudades de Barcelona y de Madrid, hemos visto que la media de edad de la gente que vive de alquiler ya supera los 40 años. Por lo tanto, es verdad que entre los jóvenes es la opción mayoritaria, pero si tomamos el conjunto del mercado del alquiler lo que vemos es que la mayoría de personas inquilinas ya no son jóvenes, ya tienen más de 35 años, que es lo que la Administración normalmente considera como el umbral de la juventud. Podríamos discutir sobre eso, pero nos sirve de referencia. Es decir que, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, desde donde vengo y donde hay datos muy, muy finos ahora mismo que hemos podido ir afinando, en cinco años, entre 2017 y 2022, las personas que viven de alquiler han pasado de un 38% a un 44%. Es un aumento espectacular, sin precedentes. Y eso está pasando porque, como digo, los que tradicionalmente hubieran entrado en la sociedad de propietarios o hubieran comprado su primera casa, se van al mercado del alquiler. Esto lo que está haciendo, fundamentalmente, es fracturar cada vez más a la sociedad y, especialmente, esto se da en las ciudades, grandes ciudades y no tan grandes ciudades. Como digo, quienes ya tenían propiedades cada vez acumulan más casas y quienes no tienen propiedades van al mercado del alquiler y lo que ven es que no ven horizonte de salir de ese mercado. Y, de hecho, aquí yo lo que querría hacer, lo que hemos hecho con el último estudio que hemos publicado de propietarios a inquilinos, es dejar muy claro un dato y es que hay una idea muy generalizada en este país de que el alquiler es transitorio, que alquilar es una cosa de jóvenes. Y, además, la idea de que todo el mundo, tarde o temprano, o va a poder comprar o va a poder heredar. Ese es un mito que se está resquebrajando. En los dos últimos estudios que hemos realizado en las ciudades de Madrid y Barcelona, vemos que el 70% de las personas que viven de alquiler no esperan heredar. Y en Madrid, donde hemos podido abordar esta pregunta, cuando preguntamos si esperas poder comprar una vivienda, solamente un 30% de los que ahora están en el mercado del alquiler saben que podrán comprar. El 70% o bien dicen que no van a comprar jamás o no lo tienen nada claro. Otra división que se está generando cada vez mayor, no es solamente, he hablado de la división entre quienes ya tienen propiedades y que acumulan más y quienes no esperan tener nunca propiedades y vivir siempre en el mercado del alquiler. Otra división es entre quien heredará y quien no heredará. Ahora mismo, lo que estamos viendo es que cada vez más está en crisis el ideal de meritocracia, porque si heredas, si la moneda te sale cara, te ahorras los costes de vivienda, no tienes que pagar ni hipoteca ni alquiler, y esto tiene un efecto ahorro y riqueza inmediato. Pero si la moneda te sale cruz y no heredas, no solo no heredas, sino que tienes que vivir de alquiler y pagar unas rentas cada vez mayores que te impiden ahorrar. Y digo que es una crisis del ideal de meritocracia porque caminamos a toda velocidad hacia una sociedad en la que lo que define tu futuro es cada vez menos tu esfuerzo y cada vez más si heredarás o no, si podrás ahorrarte los costes de vivienda o si tendrás que vivir en un mercado del alquiler que tiene efectos, como veremos ahora, empobrecedores. Otra cuestión que aún no hemos analizado la magnitud es incluso entre las personas y las familias que esperan heredar, habrá que ver cuántas realmente heredarán porque lo que se está empezando a ver en los países desarrollados es que cada vez somos más longevos, cada vez vivimos más años, ahora mismo es bastante habitual vivir hasta los 90 y esto hace que una parte muy importante de la población cuando llega a la vejez para poder pagarse la residencia, para poder tener unos cuidados de calidad se tiene que vender la vivienda, tiene que intercambiar la vivienda por la residencia. Es decir, que esto ya está pasando, hay familias donde la expectativa de herencia desaparece. ¿Quién se queda la vivienda de esos pequeños propietarios? Se la quedan grandes propietarios y sociedades dedicadas al alquiler. Insisto, desde 2008 estamos en un cambio de modelo, en una crisis incipiente de la sociedad de propietarios. Ustedes me dirán, oiga, pero el 75% de los españoles son propietarios. Sí, pero de lo que yo les hablo es fíjense en las tendencias, los datos de los últimos 15 años. Se está abriendo una brecha entre quien tiene propiedades y quienes no que nos conduce a un modelo de sociedad que yo creo que ni los de izquierda ni los de derecha se pueden permitir. Ni siquiera alguien que se considere a sí mismo liberal no se puede permitir vivir en una sociedad donde lo que te define el futuro es la herencia y no tu capacidad de labrarte un futuro. Bien, otro problema, y apuntaba a esto, es que el mercado del alquiler ahora mismo funciona como una máquina que transfiere riqueza de los que menos tienen a los que más tienen. Los caseros, la población que tiene viviendas en alquiler, que son un 8% de la población adulta, se encuentran entre los grupos de ingresos más elevados. La población inquilina se encuentra entre los segmentos de menos ingresos, que menos ganan con su trabajo, como sea. Y en medio están los propietarios, que son una mayoría que no tienen viviendas en alquiler. Pues bien, el mercado funciona como una máquina de transferir riqueza desde esos inquilinos que tienen menos ingresos a esos caseros que se sintúan entre los deciles de mayores ingresos. Y además, lo que estamos viendo es que el mercado del alquiler es cada vez más parasitario, tiene dinámicas socialmente más corrosivas. Ahora mismo, la práctica cada vez más de moda entre las sociedades dedicadas a la inversión en el alquiler es, como decía, comprar esas viviendas que salen a la venta, trocearlas en habitaciones y cobrar por cada habitación lo que antes se cobraba por una vivienda entera. Yo les invito a que entren en cualquier portal inmobiliario y analicen el tipo de ofertas que hay en el mercado del alquiler, viviendas que hasta hace poco se alquilaban por 800-900 euros, se están alquilando fácilmente por 3.000 euros y cada una de las habitaciones lleva asociado un contrato de alquiler temporal. Y además, otra de las prácticas cada vez más habituales es sustituir en las grandes ciudades a las familias, que son las que alquilaban la vivienda entera, por adultos que cada uno de ellos paga una habitación. Algunos llaman a esto co-living o co-housing, pero esto, llamémoslo por su nombre, esto es chabolismo vertical. Hasta los años 60, 70, incluso 80, aún no ya hay, pero hasta esa época era habitual en nuestras ciudades, por ejemplo, aquí donde estamos ahora en Madrid, ver barrios de chabolas que eran barrios en los que se habían ido asentando la población que llegaba a la ciudad, la población que había inmigrado a la ciudad. Hoy en día aún hay chabolas, son mucho menos minoritarias, pero lo que sucede es que hay un chabolismo que es un chabolismo que digo que es vertical porque se esconde en los edificios de la ciudad, de los barrios, uno mira los edificios y lo que ve es seguramente una arquitectura más o menos bella, lo que no ve es lo que está pasando dentro y es que tenemos a adultos de más de 40 años compartiendo vivienda, adultos con trabajos muchas veces cualificados que tienen que compartir vivienda con otros adultos para poder tener casa. El problema también es que este mercado que ahora mismo estaba tratando de resumir cómo está funcionando de una manera muy esquemática, lo peor es que vemos que este rentismo, estas prácticas de transferencia de riqueza de los que menos tienen a los que más tienen, está subsidiado por la administración. Es decir, estas sociedades que se dedican a este tipo de alquileres cada vez más parasitarios, las estamos financiando con ayudas que se llaman básicamente deducciones fiscales. Y me voy a permitir enumerar muy rápidamente cuáles son las principales ayudas indirectas que reciben de la administración. Cualquier persona que cobre rentas del alquiler hoy en día paga menos IRPF que cualquier otra persona que sus ingresos provengan del trabajo. Es decir, que la administración desde lo público se está premiando más a las rentas que vienen de tener un piso en alquiler que a los ingresos del trabajo. Una persona, un casero que tenga viviendas en alquiler solo tributa sobre el 50% de lo que ingresa. El otro 50% está exento. Una persona que tenga un trabajo normal yo no sé ustedes en sus nóminas lo verán lo normal es pagar el 100% del IRPF. En segundo lugar las socimis que están en manos de fondos de inversión que son los vehículos que utilizan para gestionar sus stocks de viviendas en alquiler sabrán ustedes que no pagan impuesto de sociedades. Es decir, a la pequeña empresa, al pequeño comerciante que vive de su trabajo se le pide que pague un impuesto que a los grandes fondos de inversión que se dedican a negocios cada vez más extractivos no se le exige. En tercer lugar las sociedades de alquiler con ocho o más inmuebles casi no pagan el impuesto de sociedades lo tienen súper reducido y también tienen el IVA súper reducido. En cuarto lugar ya para terminar en varias comunidades autónomas entre ellas Madrid y Andalucía las sociedades o los inversores que se dedican a comprar viviendas para la reventa prácticamente no pagan impuesto de transmisiones patrimoniales lo tienen súper reducido. Es decir que a una familia que quiere ir a comprar su primera casa le estamos pidiendo que pague el impuesto de transmisiones patrimoniales el ITP si aquí hay gente que sea propietaria lo conocerá porque es una parte importante que hay que pagar cuando compras una vivienda pero en cambio el inversor que compra una vivienda para revenderla a un precio más alto al cabo de un tiempo paga prácticamente no paga el ITP paga un ITP un impuesto de transmisiones patrimoniales súper reducido. Por lo tanto el mercado de la vivienda y concretamente el mercado del alquiler sí está intervenido muy intervenido pero a favor de prácticas hiper especulativas a favor del rentismo. Ustedes conocerán el juego del monopoli bueno ¿quién no conoce el juego del monopoli? Ahora mismo nuestras ciudades funcionan como una especie de juego del monopoli pero trucado es decir hay un grupo cada vez más pequeño de jugadores en esta partida que cuenta con mucho más dinero que el resto desde el principio empiezan la partida con mucho más dinero en segundo lugar estos jugadores a menudo tienen que pagar menos por las casas que compran porque muchas comunidades autónomas pagan mucho menos ITP por lo tanto pagan menos que cualquier otro vecino si pagas menos impuestos te sale más barata esa casa y en tercer lugar esos jugadores a esos jugadores a cada turno cuando pasan por la casilla de salida les regalamos mucho más dinero que al resto de jugadores porque les estamos dando todas las ayudas fiscales que he numerado este sistema que está intervenido desde el sector público a través de todas estas medidas fiscales que les he explicado tiene un impacto muy claro en tres sentidos en primer lugar en los precios esto alimenta dinámicas especulativas porque tenemos todo un sistema de ayudas que beneficia y ayuda a quien sube precios en segundo lugar es un sistema que también promueve la precariedad en el alquiler en los últimos estudios que hemos hecho hemos visto que el 40% de las mudanzas de los inquilinos en los últimos años son expulsiones en realidad es decir el 40% tengo que matizar en las grandes ciudades en Barcelona y en Madrid donde hemos analizado esto hemos visto que 4 de cada 10 inquilinos que se mudan lo hacen contra su voluntad son expulsiones forzosas y en tercer lugar esto también redunda negativamente en la calidad de las viviendas tenemos todo un sistema que desde lo público premia aumentos de precios expulsiones de inquilinos sin que haya ningún incentivo más que el de seguir subiendo el precio es decir no hay el incentivo de renovar las viviendas de hacer inversiones en reformas por eso hemos visto que en los últimos años prácticamente el 60% de las viviendas en el mercado del alquiler tienen como mínimo tres problemas de habitabilidad como digo es porque no hay ningún tipo de incentivo para los propietarios de las viviendas en alquiler para las sociedades para los caseros para hacer mejoras frente a esto a menudo se plantea que el problema es de falta de oferta y de exceso de demanda como les decía al principio este es el mantra que oímos constantemente lo leemos en los medios de comunicación lo oímos también en el Congreso de los Diputados entre otros sitios el mensaje es siempre que hay mucha demanda que hay poca oferta y que la única solución o la gran solución es construir y construir cuando se hacen este tipo de planteamientos lo que digo siempre es que esto es como decir que los aviones se caen por la ley de la gravedad decir que los precios suben porque hay mucha demanda o hay un exceso de demanda es lo mismo que intentar explicar que un avión se haya estrellado por el efecto de la ley de la gravedad digamos que no te explica nada hay que entender bien cómo está funcionando el sistema de vivienda el Banco de España y me consta que hoy ha pasado por aquí un representante el director de estudios el Banco de España dice que en los últimos tres años los hogares han aumentado en 900.000 pero que se han construido 300.000 viviendas y que por lo tanto hay un déficit de 600.000 viviendas y que esto tiene un efecto inflacionario en los precios bien a mí me gustaría abordar esto de manera quirúrgica sobre la demanda real lo cierto es que llevamos muchos años de aumentos de precios en todas partes incluidas las ciudades que no han crecido demográficamente tres ejemplos Las Palmas Valencia y Cádiz estas tres ciudades perdieron habitantes entre 2011 y 2021 pero los precios aumentaron en todas ellas de forma salvaje en Las Palmas los precios aumentaron un 42% en Valencia un 40% y en Cádiz un 26% respecto a la oferta lo cierto es que los datos de la OCDE son clarísimos seguimos siendo una de las sociedades en las que hay más viviendas por habitante entre todos los países de la OCDE España es el octavo con más viviendas por habitante en segundo lugar datos del Instituto Nacional de Estadística el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 2021 dice que hay 3,8 millones de viviendas vacías la típica respuesta a esto es que oiga estas viviendas están en la España vacía no están en los grandes municipios donde hacen falta bien les voy a dar el dato hay un millón 121.651 viviendas vacías en las principales capitales de provincia y en los grandes municipios y a ello hay que sumar que en la última década el mercado turístico ha secuestrado porque no hay otra manera de llamarlo el mercado turístico ha secuestrado lo que estimamos que ya se acerca a las 400.000 viviendas los últimos datos del INE de hace dos años nos apuntaban a que la tendencia era que el número de casas y pisos desviados al mercado turístico alcanzase y superase los 400.000 mi pregunta es ¿cómo es posible que ante semejante secuestro de millones de viviendas que están destinadas a usos antisociales viviendas vacías viviendas en el mercado turístico alquileres de temporada la única solución que se plantea constantemente es construir más? Y mi respuesta a esto es que la realidad es que hasta ahora no hay ni ha habido un interés real un interés político en bajar los precios en este país desde el estallido de la burbuja en 2008 los gobiernos y los bancos centrales no se han dedicado a ver cómo podían lograr que la vivienda fuera más barata y asequible al contrario el objetivo ha sido por encima de todo evitar que el precio de la vivienda bajase al nivel que le hubiera tocado si hubiera seguido la dinámica la inercia que llevaba la manera de lograr esto la manera de parar el descenso de precios desde 2008 es fundamentalmente en países como España también en Irlanda y en otros ha sido fundamentalmente atraer el dinero internacional de tipo especulativo y oportunista en primer lugar aquí se acometió un rescate brutal de los activos tóxicos de las viviendas en manos de la banca con más de 60.000 millones de euros que fue acompañado de una segunda parte que son 50.000 millones de euros que van a la Sareb que la Sareb también se encarga de absorber todas esas viviendas que estaban en números rojos en manos del sistema financiero en total hablamos de 110.000 millones de euros que van a intentar sanear unas cuentas unos paquetes de viviendas que están en precios bajísimos en bancarrota en segundo lugar hay otra política que ha tenido mucha influencia aquí y en otras partes y es una política de tipos de interés bajo por parte de los bancos centrales esto ha facilitado los tipos de interés bajos ha facilitado que aquellos actores con más capacidad de compra los fondos y las sociedades de inversión puedan también acaparar buena parte de las viviendas que salen a la venta y bien podría citarles los regalos y ayudas fiscales que ya he mencionado antes los visados de oro visados de oro a cambio de comprar viviendas por un valor de más de medio millón de euros facilidades de todo tipo para convertir las viviendas en alojamientos turísticos todas estas medidas que han sido intervenciones muy fuertes por parte del Estado y de las comunidades autónomas en el mercado han ido orientadas a atraer la demanda internacional y a evitar que el precio de las viviendas bajara y aquí es muy importante entender también que el mercado de la vivienda no funciona como un mercado de oferta y demanda estándar por un lado porque la oferta es muy inelástica el suelo no se puede crear de suelo hay uno tú no puedes dedicarte a generar tú tienes una ciudad y generas otra ciudad en paralelo para competir esto no se puede hacer es extremadamente inelástico el suelo y en segundo lugar la demanda internacional es infinita es decir que la demanda la compra esa demanda que está hormonada por inversión global el 80% de las compras de los grandes fondos las están liderando capitales extranjeros es infinita claro que hay que hacer frente a este problema claro que hay que hacer vivienda protegida claro que hay que hacer vivienda pública porque tenemos unas cifras que están en lo más bajo del ranking europeo en realidad no llegamos a un 2% de vivienda protegida pero decir que hay que construir vivienda en lugar de regular y atacar los mecanismos perversos que generan inflación de precios es un falso dilema la cosa no va de decidir entre construir o regular y vuelvo a los dos casos que les citaba al principio Viena y Singapur a menudo gente tanto de izquierda como de derecha de todos los signos políticos cita Viena como un lugar que ha hecho mucha vivienda pública que durante 100 años ha hecho vivienda pública y esto es verdad y lo sigue haciendo pero lo que es clave es entender que Viena desde hace 100 años también interviene de manera muy valiente y decidida en el mercado históricamente Viena ha controlado precios ha hecho contratos de alquiler indefinido ha hecho impuestos muy altos a las operaciones especulativas en el mercado en Viena se dan incentivos fiscales a los promotores por supuesto de hecho algunos tienen exenciones fiscales y a los fondos de inversión pero solo los tienen a cambio de producir crear vivienda protegida a perpetuidad y con esto terminaré con las soluciones si ya si le parece daré paso al debate y a las preguntas sobre las soluciones y un poco recogiendo lo que he ido planteando en primer lugar tenemos una hemorragia que es la que situábamos antes esa hemorragia consiste en que la mayoría de las viviendas que salen a la venta se las están quedando aquellos que no las necesitan realmente ¿qué hay que hacer frente a eso? Países Bajos lo hizo en enero de 2022 y es permitir a las ciudades prohibir las compras de vivienda si no es para vivir en ellas en Países Bajos más de 150 ciudades han aprobado una normativa que lo que hace es decir si usted quiere comprar esta vivienda usted tiene que demostrar que va a vivir durante cuatro años ¿qué han hecho? han parado la entrada de inversión especulativa en el mercado de la vivienda y lo que están haciendo es ayudar a su población a la población residente que quiere comprar su primera vivienda a poder hacerlo en segundo lugar hay que proteger a la población que ahora mismo vive de alquiler y que seguramente vivirá de alquiler toda la vida para hacer esto tenemos que homologarnos a países como Francia Alemania Países Bajos Austria Dinamarca y Suecia ¿qué hacen estos países? los contratos de alquiler se renuevan automáticamente a no ser que el propietario de la vivienda lo necesite para sí o para un hijo es decir que se tenga que mudar si el inquilino cumple con sus obligaciones el contrato de alquiler se renueva y puedes vivir toda tu vida en una casa sin el miedo a que me echen esto además fomenta la renovación de las viviendas cuando una persona sabe que se puede comprometer con una vivienda a largo plazo esa persona está dispuesta a hacer mejoras en la vivienda y a decirle al casero oiga según la ley habría que renovar esto habría que arreglarlo que es lo que no está pasando ahora porque la gente tiene miedo de decirle a su casero oiga hay que hacer esta reparación porque tal vez si lo dice no le renovarán el contrato aquí es muy importante entender que los contratos indefinidos o temporales a pesar de lo que se dice no impactan en el volumen de oferta se dice constantemente que las leyes franquistas redujeron la oferta de alquiler ustedes sabrán que en 1985 se aprueba el decreto Boyer que introduce por primera vez los alquileres temporales que sustituyen a los indefinidos pues bien entre 1985 y el estallido de la burbuja en 2008 la oferta de alquiler no dejó de descender siguió bajando a pesar de que los contratos eran temporales y no indefinidos ¿qué es lo que hizo aumentar la oferta? fue el estallido de la burbuja en 2007-2008 es desde entonces que la oferta del alquiler ha crecido al mismo tiempo es importante seguir regulando precios conteniendo precios ahí donde se está haciendo ya bajando los precios mediante intervenciones en el mercado y también hacerlo donde no se está haciendo ahora mismo hay una ley de vivienda que permite a todas las comunidades autónomas proteger a esa población que es la de menos recursos la población joven y no tan joven la que se ve condenada a un mercado del alquiler asfixiante y un dato y estos son datos del registro de fianzas de Cataluña del Instituto Catalá del Sol entre 2008 y 2023 la oferta de pisos en alquiler sube siempre lo digo porque desde 2019 cuando empezaron a introducirse cambios en el mercado del alquiler contratos más largos regulaciones de precios se nos dijo que esto iba a destruir la oferta pues bien insisto la oferta de pisos en alquiler siguió aumentando hasta 2023 el único paréntesis es el año de la pandemia en 2020 es el único año en el que la oferta no sube ¿por qué sube tanto? por lo que les explicaba al principio porque las viviendas que salen a la venta están siendo acaparadas por actores que se dedican al negocio del alquiler porque es extremadamente rentable en tercer lugar es fundamental dejar de beneficiar fiscalmente a los usos antisociales de la vivienda lo que les decía los alquileres abusivos turísticos de temporada vivienda vacía en lugar de ayudar fiscalmente a este tipo de prácticas y premiarlas lo que hay que hacer es penalizarlas con impuestos mucho más altos como ya se hace insisto en lugares como Viena insisto en Viena claro que se da ayudas fiscales y esto es lo que se debería hacer aquí dar ayudas fiscales y de todo tipo reducciones al 0% a los actores que se dediquen a hacer vivienda protegida a perpetuidad a los gestores de vivienda públicos a las cooperativas y a los actores privados que estén dispuestos a cambiar el modelo de negocio un modelo que tal vez es menos rentable seguro que será mucho menos rentable pero es que estamos hablando de un derecho fundamental y al mismo tiempo también es necesario hacer un cálculo de la vivienda que ya tenemos es decir un cálculo del stock existente para garantizar que cumpla su función social porque les garantizo y cualquier experto en cambio climático nos lo explicará que las cifras que se están dando tanto aquí como en toda Europa de construcción los objetivos de construcción que se plantean son imposibles sin superar los límites biofísicos sin acelerar el cambio climático porque el hormigón es una materia que genera unas emisiones extremadamente altas por lo tanto hay que generar viviendas sí pero hay que ver cuántas se puede generar vivienda pública y sobre todo que sea sostenible lo público también debe contar y esta es una cuarta cuestión lo público el sector público debe contar con muchos más recursos y ser emprendedor se trata no solamente de cambiar las reglas del juego sino de ser proactivo y esto pasa por agilizar sí agilizar la creación de vivienda pública claro que sí con todas las facilidades pero al mismo tiempo el sector público como ya sucede en Berlín tiene que entrar en el mercado y adquirir viviendas el sector público debe competir en el mercado para ampliar el sector digamos de vivienda social y asequible y termino ya la pregunta es ¿por qué no hay un interés les decía antes que parece como si no hubiera un interés en bajar precios esta de hecho es la experiencia que algunos hemos tenido cada vez que nos hemos encontrado con partidos y grupos políticos en este congreso cuando se le pregunta al grupo político ¿usted está de acuerdo con bajar los precios? parece que titubean hay dudas y no, no lo que hay que hacer es vivienda asequible vivienda protegida en primer lugar tenemos un problema con el mercado de la intermediación ahora mismo tanto los portales inmobiliarios como los intermediarios las agencias tienen incentivos para aumentar precios los portales inmobiliarios que son las principales fuentes de información en este país su volumen de negocio depende de que haya más rotación cuantos más cambios de inquilino más anuncios y por lo tanto más negocio y esto está directamente asociado a las subidas de precios y las agencias inmobiliarias también tienen un incentivo para subir el precio porque sus honorarios se calculan en base al precio de la vivienda pero tenemos que hablar también de los legisladores ¿cómo puede ser que quienes tienen que legislar terminen trabajando en las asociaciones de los fondos de inversión? la última secretaria de vivienda la secretaria general de vivienda ahora trabaja en la asociación de los fondos de inversión que estuvo haciendo de lobby para impedir la regulación del precio del alquiler y termino lo cierto es que si no hay voluntad política si no se interviene con políticas muy valientes que prioricen el derecho a la vivienda por encima del beneficio económico va a ser imposible hacer nada y este tiene que ser el consenso mínimo ahora mismo es verdad que como decía hay muchos incentivos para no hacerlo tanto portales inmobiliarios como intermediarios como gobernantes como expertos que trabajan en cátedras financiadas por lobbies no tienen incentivos para trabajar para bajar el precio de la vivienda pero lo cierto es que la sociedad se está rompiendo y quienes sufren este problema no se van a quedar quietos estamos asistiendo a un número cada vez mayor de manifestaciones porque la gente no puede más este mismo sábado el 23 de noviembre hay una nueva manifestación en Barcelona y esto lo que va a hacer es que va a empujar a que todo el mundo tenga que tomar partido los consensos que duraron en 50 años entre 1957 y 2008 se están resquebrajando la sociedad se está rompiendo y es la vivienda lo que la está fracturando frente a esto no caben medias tintas lo que hay que hacer es actuar muchas gracias muchas gracias señor Palomera y a continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios en primer lugar por el grupo parlamentario mixto la señora Belarra muchas gracias presidenta buenas tardes señor Palomera muchísimas gracias por su detallada explicación yo creo que es muy importante que se escuchen voces como la suya en este congreso de los diputados precisamente por esto que señalaba al final de su intervención y es que los intereses económicos porque se me escucha bien decía que me parece fundamental que voces como la suya se escuchen en este congreso de los diputados precisamente porque los intereses económicos detrás del mercado de la vivienda son tan fuertes en España que también los expertos las expertas quienes hablan en nombre del sector inmobiliario tienen a su vez intereses económicos en esos sectores que hacen que digamos sus opiniones estén basadas en seguir sacándole rentabilidad al que es en mi opinión el mayor negocio en España ponía usted como ejemplo que en otros países se ha construido un sistema público de vivienda que permite garantizar en mayor medida que en España ese derecho que nosotras tenemos espejos en los que mirarnos por ejemplo nuestra sanidad pública nuestra educación pública el hecho de tener sistemas que garantizan derechos sociales y que sin embargo la vivienda ha quedado al margen de toda esa regulación de todo ese poder de lo público que puede garantizar derechos y que lo que estamos viendo si he entendido bien sus palabras es un proceso en España que viene produciéndose en los últimos 15 años que es de acaparamiento de viviendas unas pocas manos están acaparando la mayor parte de las viviendas que se están comprando a Tocateja como estaba explicando usted y unas pocas y la mayoría de las viviendas se están quedando en manos de intereses especulativos y de grandes propietarios que no necesitan esas viviendas para vivir sino que simplemente las quieren para especular yo creo que romper ese proceso de acaparamiento debería ser uno de los objetivos principales de este congreso y yo tenía algunas preguntas para plantearle que me parecen relevantes teniendo en cuenta que usted tiene mucha experiencia en la comparativa de políticas públicas con otros países a mí me gustaría preguntarle qué piensa usted qué diferencia a la socialdemocracia española de la socialdemocracia de otros países porque básicamente lo que usted está planteando aquí es que sí hay otros países de la Unión Europea y otros que han llevado a cabo políticas públicas de protección del derecho a la vivienda que tienen que ver con la regulación de precios que tienen que ver con la limitación de que se pueda comprar vivienda que no sea para residir una serie de intervenciones también la protección de la vivienda pública a perpetuidad como ha defendido usted que son políticas que son consenso dentro de la socialdemocracia a nivel internacional y que sin embargo en España no caracterizan las políticas del bipartidismo en materia de vivienda que han sido prácticamente iguales cuando la realizaba el Partido Popular y cuando la realizaba el Partido Socialista si usted cree que eso tiene algo que ver con las puertas giratorias que usted señalaba en las que Asval por ejemplo la principal patronal inmobiliaria ha funcionado como una puerta giratoria de manera permanente del Partido Socialista y después también quería plantearle otra cuestión que me parece relevante y es el rol el papel que juegan los medios de comunicación en cómo está interpretando la ciudadanía española el problema de la vivienda porque a pesar de esos cambios estructurales que se vienen produciendo durante la última década en el mercado de la vivienda en España se está redirigiendo a la opinión pública hacia un lugar en el que no están los problemas de vivienda en esta misma comisión se ha visto se está dando a bombo y platillo la sensación de que España tiene un problema de ocupación cuando en realidad el problema que tiene España es un problema de especulación con la vivienda que es lo que está limitando el acceso a ese derecho yo me gustaría saber qué piensa sobre el rol de los medios de comunicación en cómo se está definiendo este problema y por último me gustaría que si es posible que explicara un poco más este mecanismo de control de intervención porque siempre se critica mucho la intervención en el precio de la vivienda pero como muy bien ha explicado usted el mercado está enormemente intervenido a favor de los rentistas y a favor de los grandes propietarios que tienen grandes ventajas fiscales que tienen todo el mercado regulado a su favor y sin embargo el pequeño propietario o las personas que viven de alquiler son quienes lo tienen más difícil ¿cómo es ese mecanismo? porque señalaba la portavoz del sindicato de Yogaters esta mañana que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ya ha denunciado por ejemplo a Idealista perdón no sé por qué pita así decía que me gustaría saber un poco más cómo funciona este mecanismo de funcionamiento que es un cártel prácticamente de control de precios y por último y ya termino si es que me acuerdo ya está simplemente esas preguntas como sé que he consumido mi tiempo si me las puede responder muchísimas gracias gracias señora Belarra a continuación por el grupo parlamentario vasco tiene la palabra señora Montero vaya racha león voy a usar gracias por por su intervención voy a hablar muy poco es curioso todos los comparecentes que están asistiendo a estas comisiones con los mismos datos o supuestamente con los mismos datos que interpretaciones tan diferentes se hacen de la realidad usted dice que habla de datos públicos el Banco de España habla también de los datos que ha recopilado otros datos públicos que están también en los depósitos de fianza y además dicen otras cosas y como con esos mismos datos no estoy hablando de idealista se hacen interpretaciones tan diferentes usted ha dicho a mí me interesa el tema de la vivienda vacía el dato que ha dado de vivienda vacía porque hay sin embargo luego hablas con gente que te dice que es difícil de estimar que es una vivienda vacía y que se supone que es una vivienda vacía ha hablado de que hay 3.800 millones de viviendas vacías y que de ahí más de un millón están en grandes urbes imagino que usted está hablando sobre todo que ha hablado de mucho de Madrid de Barcelona de grandes urbes yo soy del país vasco por lo tanto no tenemos bueno podemos entender que Bilbao es una gran urbe pero son territorios bastante equilibrados me gustaría saber con esas ese millón de viviendas o esas 3 millones de viviendas como considera que se pueden poner en el mercado porque muchas viviendas de estas estarán en zonas que igual en las zonas en las que la gente no quiere ir a vivir por lo tanto cuando están en zonas donde la gente no quiere ir a vivir también tendremos que saber por qué no quieren ir a vivir esas zonas igual es porque no hay un mercado laboral o no están bien comunicadas esas zonas bueno eso es otra lectura pero bueno si hoy por hoy las personas no quieren ir a vivir a las zonas más despobladas y quieren ir a las urbes qué medidas creo usted que se tendrían que poner en marcha para que esas viviendas se pusieran en manos o fueran parte de la oferta del mercado de alquiler cuando si tenemos en cuenta de que estudios de la OCU dicen que el 15% de los propietarios de esas viviendas vacías con ayudas a la rehabilitación por parte de las instituciones públicas con unas condiciones evidentemente estarían dispuestos a ponerlas de alquiler pues qué medidas concretas plantearían esto es una búsqueda y tenemos algunas medidas en el tema de rehabilitación de vivienda de compra de vivienda para poner en disposición de alquiler es decir las administraciones públicas son avalistas y si ayudan siempre y cuando esas viviendas se pongan en manos de gente que necesita vía un alquiler social por lo tanto son condicionadas qué medidas exactas se está planteando y luego el stock social de vivienda dice que hay un gran stock social de vivienda para no construir que tendríamos que ver cuál es el stock de vivienda dicho para no construir bueno cuál es el stock porque el ejemplo que ha puesto las ciudades de las palmas de valencia y cádiz que ha dicho que ha bajado el número de habitantes pero en relación con la construcción o sea usted ha dicho que igual no era no sé pero justo son ciudades turísticas en las que verdaderamente igual ha habido otro tipo de demanda de segunda vivienda o de alquiler turístico que ha hecho que sí haya una demanda de vivienda una demanda de vivienda y en proporción una oferta insuficiente y muchas gracias el grupo parlamentario y socialista tiene la palabra el señor Lorenzo muchas gracias presidenta buenas tardes señorías buenas tardes señor Palomera muchas gracias por esta disertación que personalmente pues compartimos en gran medida y por complementar de alguna manera o por interactuar con sus afirmaciones en primer lugar escuché que usted venía de la comunidad autónoma catalana ha sido la primera comunidad que ha declarado zonas tensionadas hay ya 271 municipios que han declarado esta se han amparado en esta ley la ley estatal y no sé si podría darnos algunos datos nosotros tenemos algunos de cómo ha repercutido esa declaración de zona tensionada en el alquiler porque también veo que es usted un experto o por lo menos una persona que indica o que prefiere que la ocupación de vivienda sea una ocupación en alquiler vivienda protegida en alquiler es lo que entiendo de lo que he podido leer de su biografía y en parte como digo también comparto y luego en relación a temas de legislación hay que entender que estamos en el estado legislativo estamos en el entorno legislativo es donde nos movemos ahora cómo interpreta usted que las afirmaciones que hacen algunos presidentes representantes de comunidad autónoma en cuanto a que la legislación estatal la ley de vivienda invade competencias de comunidades autónomas y de hecho hay comunidades autónomas que están planteándose directamente no aplicar la ley y empezar a tramitar una ley propia una ley autonómica que sin duda lo que va a hacer es probablemente retrasar las medidas importantes las medidas de mejora y accesibilidad a la vivienda que plantea la ley estatal y que probablemente sea un motivo específico de confrontación nos gustaría que eso también si puede ser lo pudiéramos lo pudiéramos comentar escuchaba compañeras compañeros decir que no se estaba haciendo nada hombre eso de que no se está haciendo nada podríamos hacer comparativa de los últimos 12 años de gestión de los últimos gobiernos y hay que decir que en estos últimos años el presupuesto 23 del gobierno ha multiplicado por 8 por 8 las inversiones destinadas a vivienda en comparación con el presupuesto 18 no hay 5.320 millones de euros disponibles para la rehabilitación y construcción de vivienda en los planes de recuperación transformación y resiliencia hay otra cuestión y es que ya veo que quizá usted no es favorable a la ampliación de más suelo mi punto de vista o el nuestro es que probablemente para adquirir o para construir ese tipo de vivienda que es una vivienda debe ser asequible es muy probable que esa vivienda no esté construida en la actualidad la vivienda como usted muy bien decía que está construida es una vivienda especulativa una vivienda que en fin hacer una vivienda prácticamente construir una vivienda cuesta lo mismo hacer una vivienda de alta calidad y una de baja calidad la gran repercusión del coste de una vivienda es el suelo y cuando una persona un promotor tiene un suelo caro evidentemente no hace viviendas baratas lo que hace es viviendas caras porque lógicamente las va a vender mejor multiplica mucho más su renta en este caso yo quería también preguntarle si tiene usted alguna idea de cuál sería la fórmula de agilizar la obtención de suelo público público para siempre como decía como decía la ley que luego el tribunal constitucional evitó en el caso de la ley estatal y luego también otra cuestión en la que discrepo en relación a esos beneficios de IRPF que tiene que contempla la propia ley al arrendador a la persona que alquila una vivienda no sé cómo se podría entonces entonces cómo propone usted que podría fomentarse la puesta en servicio la puesta en el mercado de esas viviendas que están vacías yo creo que es una buena medida de alguna manera ayudar a las personas condonar IRPF a las personas que voy terminando presidenta que ponen en carga esa vivienda que si no es que si no hay arrendadores no va a haber arrendatarios eso es una cuestión también de lógica y termino termino ya diciendo que se está estudiando hay un grupo de una plataforma que está estudiando la regulación del alquiler de temporada dentro del marco de la ampliación de la propia ley es un apunte esto que usted nos decía de lo de la segmentación de las viviendas la partición de las viviendas en núcleos más pequeños en viviendas más pequeñas se está trabajando precisamente en un registro único un registro de la propiedad que el registro el registrado de la propiedad con ese registro a través de él impedirá de alguna manera la ley impedirá que se comercialicen en plataformas viviendas de esta manera viviendas para para gracias presidenta perdone que me ha pasado me ha pasado el tiempo y muchas gracias señor Palomera por su por su intervención gracias muchas gracias para concluir tiene el turno de los grupos tiene la palabra el señor Pérez por el grupo parlamentario popular gracias señora presidenta gracias señor Palomera por esta exposición si bien es cierto que ha planteado un panorama que a nuestro juicio y al juicio de los datos que voy a dar y que se están dando no tiene nada que ver con la realidad social ha comenzado su intervención diciendo que existe un gran secuestro de la vivienda existiendo una alta especulación y yo quiero hablar un poco de mi vivencia personal muy rápido pero comparándola con los datos objetivos que hay aquí soy diputado por la provincia de Cuenca he sido estudiante como la mayoría de los que estamos aquí he alquilado vivienda a lo largo de cinco años y luego también en mi etapa laboral también alquilé una vivienda todas y cada una de las viviendas que yo alquilé reitero todas y cada una de las viviendas pertenecían o a familias que solo tenían esa vivienda o a jubilados que querían complementar su pensión todas las seis viviendas que yo he alquilado en este sentido y ahora voy a los datos para un poco desmitificar esa opinión de que la mayoría de las viviendas pertenece a los grandes tenedores o es lo que se quiere hacer ver en primer lugar al informe del INE bueno pues que se está empezando con ello si no me equivoco en primer lugar el informe del INE que dice que el 76,7% de los españoles residen una vivienda en propiedad mientras que el 14,6% lo hacen en viviendas de alquiler también la distribución de la propiedad según informe un informe oficial de Catastro en concreto en el 2022 informa que el parque de viviendas el 80% de los propietarios tiene una sola vivienda de los poseedores de vivienda el 80% de los propietarios tiene una sola vivienda el 16% posee dos viviendas y solamente el 4% tiene tres o más inmuebles a esto hay que dar más datos por ejemplo el último informe del Banco de España otros informes que establecen que en torno al 92% de las viviendas son de particulares y el 8% de las viviendas son las que pertenecen a empresas o grandes tenedores pero también tengamos que tener en cuenta y analizar esto porque dentro de ese 8% tampoco esas empresas que tienen esas viviendas son grandes tenedores hay empresas porque solamente tienen dos o tres viviendas por lo tanto y según otros informes esto se reduciría la oferta de contratos de alquiler que se da se reduce a que solamente el 4,2% de las viviendas ofertadas en alquiler son de grandes tenedores también se ha comentado un poco la aplicación de la ley de vivienda sobre todo en ciertos sectores en ciertas comunidades como es el caso de Cataluña y quiero dar una serie de datos sí que es cierto que esta intervención ha supuesto que ha bajado un 5% el precio del alquiler en este último año pero hay que tomar esto con pinzas porque precisamente es contradictorio y ahora me voy a explicar es contradictorio lo que persigue la ley a lo que ha conseguido según el estudio realizado por el centro de políticas económicas ha dividido las viviendas en seis tipos de vivienda dependiendo de la calidad de la misma en el peor de los grupos es decir las que viviendas son de peor calidad y son las que acceden las familias con renta más humilde casualmente desde la aplicación de esta vivienda el precio del alquiler ha subido entre un 4 y un 6% en consecuencia desde que se ha aplicado esta ley ha subido los precios del alquiler a las personas que más lo necesitan un 6% y ha bajado precisamente en las viviendas donde tienen más calidad esa vivienda o pueden acceder personas con una renta más alta también desde la aplicación de esta ley la oferta del alquiler ha bajado en más de un 17% casualmente las viviendas que más han retirado y lo digo a título significativo las viviendas que más han retirado del mercado han sido las de mayor calidad las que mejor estaban y precisamente las que continúan son las que han podido subir ese precio de alquiler pero desde que se ha aplicado la ley un 17% de viviendas para alquiler han sido retiradas del mercado esto lo que está provocando es que cada vez haya más personas que no pueden acceder a una vivienda de alquiler desde la aplicación de esta ley pero quiero hablar también sobre datos en concreto sobre la aplicación también de una intervención del alquiler en Alemania la aplicación de la ley del 2020 desde que se aprobó esta ley se ha reducido la oferta de viviendas en alquiler según señala el informe de estudio de economía alemana sobre Berlín la implementación del control de alquileres resultó en una disminución significativa de oferta de viviendas disponibles muchos propietarios optaron por retirar sus propiedades del mercado o destinarlas a otros usos para eludir las restricciones impuestas también ha existido un aumento de la demanda competencial la limitación de precios incentivó a más personas a buscar apartamentos en Berlín incrementando la demanda y la competencia por las viviendas disponibles esto llevó a situaciones donde hasta 640 candidatos que se dice pronto competían por un solo piso 640 según el informe de Financial Times así pues y en base a todos los puestos sí que le quería hacer alguna que otra pregunta sobre todo porque ha hablado de Cataluña y según el análisis y los datos que le he dado esta regulación de precios ha reducido el promedio del alquiler pero también los ha incrementado a los inmuebles más asequibles a los que pueden acceder a una renta más baja esto ha perjudicado a los inquilinos más vulnerables por lo tanto cómo explica que el resultado de la aplicación de la ley haya beneficiado a los arrendatarios más ricos y ha excluido a los más necesitados o ha perjudicado a los más necesitados también sobre la oferta de vivienda de alquiler Cataluña ha experimentado una reducción del 17% como he comentado no cree que esta caída de la oferta contradice la idea de que la regulación puede resolver la crisis habitacional y para concluir dado que el 80% de los propietarios en España tiene una o dos viviendas y muchas dependen del alquiler como complementa sus ingresos ¿considera justo que las políticas de control de precios afecten tanto como a los grandes tenedores desincentivándole a mantener sus propiedades en el mercado? Gracias señor presidente Gracias para concluir el debate y dar respuesta a las preguntas de los grupos tiene la palabra el señor Palomera Sí bien al principio me preguntaban sobre la socialdemocracia en el Estado español y la socialdemocracia en otros países aquí ha habido un consenso histórico entre digamos los grandes partidos sobre todo pero en realidad diría no no solamente los grandes todos durante muchos años y ahora la idea de que la única manera de acceder a la vivienda realmente para hacer un proyecto de vida que la única manera de convertirse en adulto era comprarse una casa era la vivienda en propiedad y este es un un proyecto no solo de vivienda sino como decía al principio un proyecto de modelo social que han abrazado prácticamente todos los colores políticos también muchos expertos el tema es que yo creo que ya no vale la pena entrar en debates ideológicos sobre si eso es mejor o más deseable la realidad es que haber convertido a la vivienda en un activo financiero de primer orden que sigue dinámicas ajenas a la de un mercado de oferta y demanda estándar hace que el precio de la vivienda cada vez esté más desacoplado de los ingresos de la población esto beneficia a quienes ya son propietarios sobre todo a dos generaciones que pudieron acceder a la propiedad pero perjudica mucho a quienes no están dentro de ese sistema y ese porcentaje lo podemos situar en un 15 en un 25 yo les doy el dato de lo que está pasando en las grandes ciudades vengo de barcelona vengo de lo que es del futuro de muchas ciudades les decía el dato de que en cinco años el porcentaje de inquilinos ha pasado del 37 perdón del 38 al 44% y va a seguir subiendo en la medida en la que cada vez que una vivienda salga a la venta se la quede alguien que ya tenía propiedades y las destine al alquiler ¿no? entonces esto lo que plantea es la necesidad de apostar por otros modelos sobre el rol de los medios de comunicación desde luego es muy interesante como hemos visto que a lo largo de una década se ha pasado de hablar cada día en los medios de los desahucios para hablar de las ocupaciones ¿no? que son dos maneras de hablar de dos mismas caras en el fondo de un mismo problema ¿no? y esto es curioso porque los desahucios no han desaparecido es decir las cifras judiciales de desahucios siguen siendo muy elevadas y por lo tanto también tenemos un espejo muy distorsionado de la realidad porque bueno se puede explicar tantas veces como haga falta pero lo cierto es que constantemente salen en medios de comunicación relatos sobre ocupación cuando lo cierto es que hay un marco legislativo que hace que si alguien entra en tu casa o en tu vivienda principal o en tu segunda residencia si es que la tuvieras en ese caso es allanamiento de morada es violación de domicilio los cuerpos policiales se pueden presentar en cualquier momento hay un bulo que se mueve en la calle y en los medios de comunicación según el cual a las 48 horas ya no puedes sacar de casa a los que la han usurpado esto es falso si hay agarramiento si hay violación de domicilio si es tu casa o es una segunda residencia en cualquier momento puede intervenir la policía lo que sí sucede es que hay lo que legalmente se llama usurpación y es que esto sucede en viviendas vacías abandonadas y lo que nos muestran los datos es que la inmensa mayoría ya lo enseñó hace años un estudio del Banco Sabadell encargado por el Banco Sabadell la inmensa mayoría de esas propiedades vacías no son de pequeños propietarios no son de la abuela no son del cuñado son de grandes propietarios bien sobre el papel de los grandes portales inmobiliarios yo de hecho aquí aprovecho para hablar de un punto que tuve que pasar muy rápido que es el mercado de la intermediación en el mercado de la intermediación que no es solo una manera de acceder a la vivienda sino que es fuente de información porque los portales generan datos cada trimestre sobre evolución de precios bien hay dos incentivos perversos que distorsionan las dinámicas de mercado el primero es que las agencias inmobiliarias que en ciudades como Barcelona y otras ya gestionan buena parte de la oferta es decir la mayoría de la oferta las agencias inmobiliarias derivan sus honorarios del precio final de la transacción esto evidentemente alimenta los aumentos de precio y esto es lo que explica también que a pesar de que hay una ley vivienda que prohíbe cobrarle al inquilino honorarios hay muchas agencias salen datos cada día que están que siguen cobrando estos honorarios porque es básicamente su negocio de hecho han funcionado así durante mucho tiempo las agencias inmobiliarias en cuanto un particular anuncia su piso en un portal y llaman al propietario y le dicen yo te llevo el piso y tú tranquilo que no me pagas nada ¿quién lo paga? el inquilino ¿qué le pasa al inquilino a la demanda? pues que cuando va a buscar piso o pasa por el aro o pasa por la agencia que le cobra a los honorarios o se queda fuera del mercado es lo que en términos clásicos se llama demanda cautiva esto por una parte respecto a las agencias y luego está el papel de los grandes portales los grandes portales donde se anuncian los pisos esto no lo digo yo esto es competencia competencia multo al mayor portal inmobiliario y a las grandes cadenas inmobiliarias por ponerse de acuerdo por organizarse y formar un cártel que fijaba los precios de las comisiones si ustedes leen el informe de competencia verán que competencia lo que explica es que en cualquier mercado cuando se fijan comisiones entre intermediarios esto tiene efectos inflacionarios en el precio y luego hay otra cuestión otro incentivo perverso que es el segundo que les decía y es que para los grandes portales el negocio sigue siendo sobre todo los anuncios cuantos más anuncios de pisos más ingresos tienen que es que es lo que necesita sobre todo en el mercado del alquiler y no solamente un portal para que haya muchos anuncios pues que la gente que vive en las casas se cambie de casa cada dos por tres fenómenos como los de subida de precios que terminan en expulsiones y en mucha rotación les va muy bien a los portales porque aumenta el número de anuncios y por tanto los balances y los ingresos de estos portales es imprescindible que el sector público actúe en nombre del interés general y que ponga orden en el mercado de la intermediación aún padecemos la reforma que impulsó hace años un gobierno con Rodrigo Rato que fue básicamente una desregulación del mercado del alquiler del mercado de la intermediación desconozco cuáles eran las motivaciones en fin se habló en su momento de dinamizar el mercado como siempre se habla de dinamizar pero el resultado de la desregulación brutal que hubo del mercado de la intermediación que permitía que cualquier persona pueda ser agente inmobiliario sin título sin formación sin estar colegiado pues ha llevado a que ahora mismo haya unos actores que son los que conectan a la oferta con la demanda que no son actores digamos que actúen en nombre del interés general que no tienen una mirada de la vivienda como un servicio de interés general y esto es algo sobre lo que hay que hay que regular ese es el papel del legislador me preguntaba también sobre los datos por qué son tan diferentes los datos por ejemplo que da el Banco de España de los que daba yo ahora o por ejemplo muchos de los datos que daba están basados en estudios e incluso vienen del Ministerio de Vivienda bueno yo me he leído cada uno de los informes del Banco de España que han salido últimamente insisto en el dato que les daba antes el Banco de España plantea que hay una creación de hogares que se ha disparado en los últimos tres años 900.000 hogares más y en cambio se han construido 300.000 y yo lo que digo es si usted va ciudad por ciudad y mira los últimos 10 años va a ver como donde no hay booms demográficos en muchos casos ha habido aumento de precios y por lo tanto no se explica en base a una explosión de la demanda incluso en zonas donde no hay viviendas turísticas por responder a su pregunta incluso en zonas donde no hay mercados tensionados por factores externos ¿Qué es vivienda vacía? Según el Instituto Nacional de Estadística lo que hace el Instituto es fundamentalmente se basan en el uso el consumo eléctrico cuando detecta un uso extraordinariamente bajo de consumo eléctrico en una vivienda considera que esa vivienda está vacía está vacía por responder a la pregunta directamente lo que decía antes es que es cierto que de esos 3,8 millones de viviendas vacías hay una parte importante que están en municipios pequeños pero hay 1,1 millones o sea 1 millón 120.000 viviendas que están no solamente en las grandes ciudades sino que están en las ciudades de más de 50.000 habitantes y las grandes capitales de provincia ¿qué se puede hacer? hay algunas comunidades autónomas que tienen mecanismos para penalizar por la vía fiscal son insuficientes hay que poner muchos más recursos para poder perseguir a aquellos sobre todo aquellos fondos aquellos grandes propietarios que mantienen stock de viviendas vacías Cataluña y perdonen que cite Cataluña parece un ejercicio de una especie de chauvinismo pero no es porque lamentablemente es la única comunidad no sé si en Euskade también hay donde hay un registro que es voluntario por parte de los bancos y fondos que se han quedado viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias es voluntario que den estos datos según estos grandes tenedores hay 30.000 viviendas vacías en manos de estos tenedores y la mayoría están en zonas tensionadas entonces por un lado yo digo que es el palo y la zanahoria por un lado tú tienes que seguir apostando por perseguir fiscalmente y la zanahoria consiste en decir mira yo no te voy a castigar y te voy a premiar como decían por aquí si tú aquella vivienda vacía la pones en alquiler asequible Navarra Navarra por no hablar ni del País Vasco ni de Madrid ni de Cataluña Navarra está haciendo una política decidida de incrementar la bolsa de alquiler asequible y está atrayendo viviendas que estaban vacías y lo está haciendo dándole a los pequeños propietarios una serie de incentivos claro que sí todo tipo de incentivos pero porque usted va a poner la vivienda a un precio claramente por debajo de mercado hay maneras de hacerlo yo lo que me estoy encontrando por toda la geografía es que ni comunidades autónomas ni municipios se lo toman en serio de verdad es decir hay casos y hay honrosas excepciones pero en general los esfuerzos que se están poniendo en las bolsas municipales que podrían captar viviendas vacías para ponerlas en alquiler asequible son mínimos vale sobre la cuestión del stock de vivienda lo que les planteaba y esto es un debate que no lo estamos teniendo solamente aquí lo estamos teniendo también con colegas en otros países aquí tenemos un problema y es que salen gobernantes lo acaba de hacer el primer ministro del Reino Unido a decir que van a construir miles y miles de viviendas quiero estarme era prometido un millón y medio de viviendas nuevas y nuevas ciudades en el Reino Unido todos los expertos en presupuestos de carbono lo que están diciendo es que es imposible construir al ritmo necesario para hacer toda esa vivienda sin generar unas emisiones que tendrían efectos devastadores de aceleración del cambio climático que sobrepasarían los límites planetarios y biofísicos entonces lo que hay que tener es un debate serio no demagógico dejar de dar cifras de vamos a hacer medio millón de viviendas un millón se habla de dos millones ¿cómo vas a hacer esto sin los costes económicos que son enormes hablemos de eso que tiene los costes ecológicos ¿quién va a pagar la factura ecológica de eso? y además sin un sector que ahora mismo no tiene las capacidades para hacer eso por eso yo sí que claro que defendemos que se puede hacer vivienda asequible en suelo a desarrollar claro que sí pero vivienda asequible y ayudar a quien quiera hacerla que quien quiera hacer ese tipo de vivienda tenga todo tipo de bonificación fiscal pero hagamos vivienda asequible protegida a perpetuidad eso es cambiar el modelo y esto pasa también por responder a la pregunta por un abordaje del problema que es un abordaje de suficiencia que significa estudiar el stock de viviendas existente qué uso está teniendo y darle la mayor la función social y entonces sí a partir de haber visto con el stock de viviendas existente ahorrándote los costes económicos y ecológicos de los que hablaba entonces ver cuántas viviendas protegidas nuevas necesitas este tipo de estudios de suficiencia se están haciendo en Inglaterra y cada vez se van a hacer más lo otro lo de seguir prometiendo un millón de viviendas nuevas con métodos tradicionales como el hormigón es sinceramente un ejercicio de demagogia yo sé que me ha dado 20 minutos pero son muchas las preguntas vale vale sobre los efectos de la ley vivienda y concretamente la contención la regulación de precios en Cataluña bien los datos que tenemos como decías que en los nuevos contratos de alquiler en los nuevos contratos hay una contención incluso una reducción del 5% esto no afecta a los contratos vigentes es decir que los que se van renovando año a año que pueden subirse interanualmente un 3% esto no se está registrando lo digo porque la ciudadanía cuando lee estos titulares de que baja el 5% los que viven de alquiler el precio del alquiler año a año puede subir un 3% el aumento interanual por lo tanto hay que ir con cuidado porque lo que hace el Instituto Cataluña del Sol es registrar los nuevos contratos y a partir de eso tenemos los datos de los precios de los nuevos contratos sobre la cuestión de la oferta si han sido retiradas o no lo que hemos visto por un lado es que la tasa de rotación como efecto de las últimas legislaciones ha disminuido en ciudades como Barcelona es decir los contratos de alquiler al ser más largos de 5 y de 7 años esto hace que se registren menos nuevos contratos esto no significa que haya menos pisos en alquiler significa que las mismas personas que están viviendo en esos pisos no hacen nuevos contratos y por eso el Instituto Catalán del Suelo o el registro de fianzas no registra ese nuevo contrato eso no significa que esos pisos se hayan desvanecido que hayan desaparecido del mercado del alquiler y luego tendremos que evaluar el efecto del aumento de los contratos de alquiler temporales tenemos los estudios que se han hecho por ejemplo ahora va a hablar una representante del Observatorio de Vivienda de Barcelona que ha hecho un estudio muy interesante a partir de los portales Habitaclia sobre todo si no recuerdo mal que lo que veía es que ha habido un aumento muy claro de anuncios de viviendas en alquiler que se anuncian con contratos temporales que son de un máximo de 11 meses por lo tanto esta otra segunda casuística no es que haya oferta que se haya ido del mercado del alquiler como parece que se plantea sino que simplemente los mismos pisos de alquiler se alquilan con contratos mucho más precarios contratos que yo creo que son hay que llamarlos como hacíamos en el mercado laboral por lo que son que son contratos basura claro me hacía muchas preguntas y no sé si me da tiempo me permite responderle es que son importantes ¿no? bien bueno hacemos un haz un compendio perdona claro son cosas que es imposible hacer con brocha gruesa me preguntaba sobre si invadía competencias que algunas comunidades autónomas bueno usted mismo lo ha dicho que el tribunal constitucional lo que ha planteado es que en materia de vivienda protegida algunas de las disposiciones que habían en la ley sí que se estaba invadiendo y esto de hecho ya se había dicho en el momento de elaboración de la ley pero al mismo tiempo otras cuestiones como la regulación la contención de precios lo que ha dicho el tribunal constitucional es que esto es perfectamente viable desde un punto de vista jurídico que esto no vulnera ningún precepto y esto lo digo porque se repitió mucho que cualquier intervención en el mercado de alquiler era inconstitucional la inversión de vivienda pública por supuesto que ha aumentado y que ha hecho que se ha multiplicado la cifra pero es que veníamos de una cifra extremadamente baja seguimos estando muy por debajo de lo que necesitamos si quisiéramos ponernos a la altura de los países que se lo están tomando un poco en serio habría que doblar la cifra actual que si no recuerdo mal está en un 0,5 es decir habría que acercarse a un 1% del PIB y insisto en lo que decía antes sobre la cuestión de liberar suelo yo en ningún momento planteo que haya que regular mejor y frenar las dinámicas especulativas en el mercado y no construir no, no creo que eso ha quedado claro que hay que hacer estudios de suficiencia para dar función social a todo el stock de vivienda existente y a partir de ahí ver qué vivienda se necesita nueva y garantizar que sea vivienda fundamentalmente protegida de las dinámicas del mercado y las ayudas fiscales se pueden dar pero se dan a cambio de un bien mayor un bien superior que es generar un stock de vivienda asequible sobre la plataforma del alquiler de temporada que se ha creado yo creo que va a tener los mismos efectos que han tenido sistemas similares en el ámbito de la vivienda o los alajamientos turísticos si se deja a voluntad de los propietarios de estas viviendas tener que registrarse y explicar si es un alquiler de temporada o no en realidad se está dejando un espacio enorme para la picaresca la única manera de evitar que se siga cometiendo el fraude que se está cometiendo porque muchos de los alquileres de temporada se están haciendo a personas que viven en la ciudad que desarrollan su existencia en ese barrio en esa ciudad es garantizar que la ley es muy clara y que impide cualquier uso fraudulento hay que cambiar la descripción y la definición de lo que es un contrato de alquiler de temporada para reducirlo a aquellos casos donde realmente sí se está haciendo este tipo de uso temporal ahora mismo lo que está sucediendo es que una parte enorme del mercado de temporada por motivos estadísticos no se está alquilando a personas que están de paso en las ciudades sino que se alquila a residentes y sobre la cuestión de los datos sobre los grandes propietarios y los pequeños propietarios fíjese que yo hablaba del aumento en la última década de grandes propietarios de un 20% y al mismo tiempo yo no he negado en ningún momento que en la mayoría de la sociedad haya aún una parte muy importante que es propietaria de su vivienda pero sobre esto hay un debate muy interesante hemos tenido en muchos lugares yo le puedo dar los datos recientes del Ministerio de Vivienda el Ministerio de Vivienda hace poco daba datos y lo que decía era que el 15% de la vivienda está en manos de grandes operadores perdón el 25% de las casas en alquiler está en manos de fondos empresas y agentes públicos el Banco de España dice que el 90% de caseros son particulares irá a entender que son esto es una gran confusión que el casero sea particular no significa que sea un pequeño propietario con una vivienda entre los particulares según los datos la mitad son multipropietarios con al menos tres unidades dicho esto yo creo que es un error histórico y la ley de vivienda lo hace el diferenciar la medida la legislación la norma según el tamaño del propietario es decir hay grandes caseros que no están aumentando precios desde hace años hay grandes operadores que no están aumentando precios porque al gran casero digamos se le castiga cuando al mismo tiempo puede haber un pequeño casero que sí que está aumentando precios por decirlo lo decía por ilustrarlo pero por decirlo de una manera clara la ley lo que debería hacer es diferenciar entre quien sube el precio de una manera que no es razonable y quien no al margen del stock de viviendas que gestiona esta fue una división que se dio en el debate en la elaboración de la ley de vivienda entre grandes y pequeños propietarios que yo creo que lo único que hace es confundir y sí me callo muchísimas gracias siento que al final se tiene que comprimir todo nos tenemos que ajustar unos tiempos muchas gracias por su presencia por su disponibilidad y yo creo que los grupos a lo mejor a lo largo del tiempo te acaban haciendo más preguntas pero si les parece hacemos un pequeño receso para despedir al compareciente y recibir a la nueva compareciente a lo largo del tiempo